El canciller Miguel Vargas Maldonado salió al frente a las declaraciones de Diosdado Cabello, informó que en las próximas horas emitirá un comunicado rechazando dichas aseveraciones. Rechazamos totalmente esa posición y esas declaraciones de Diosdado Cabello. Más adelante daremos en detalle extremistas, desafortunadas y respetuosas. Más adelante daremos ya una declaración. Cabello dijo que no hay forma de que el gobierno pare lo que va a ocurrir en la República Dominicana en las elecciones municipales, pautadas para el 15 de marzo por la Junta Central Electoral. Entiende que lo sucedido en República Dominicana es una conducta normal de la derecha. Desplegaron las mesas, desplegaron los centros y de repente en pleno acto fueron suspendidas las elecciones en República Dominicana. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo el gobierno en este caso? Trataron pues y después dijeron dificultades técnicas. ¿Por culpa de quién? Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela. Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela. Las elecciones municipales de República Dominicana fueron suspendidas este domingo horas después de iniciado el proceso tras producirse fallas técnicas en al menos el 50% de los centros donde se utilizaría el sistema de votación automatizado, según informó la Junta Central Electoral. Les informó Carolina Lorenzo.